Ya tenemos nuestro primer entrevistado en línea, que es el dirigente de la Unión Cívica Radical, integrante de la mesa del Comité Nacional, y que trabaja en la Utilidad General de la Nación, Walter Ceballos. Walter, buen día, Marcos Zapata, Alejandro Prada, te saludan. Hola, ¿cómo te va, Marcos? Saludo para Alejandro, y saludo para la audiencia, y gracias por la convocatoria. No, bueno, habrás escuchado, estábamos hablando justo del tema económico de la semana, y esta decisión del Gobierno Nacional, del Ministro de Economía, de empezar a comercializar con Joanes para algunas operaciones comerciales. Vos sos una persona que ha sido senador, diputado nacional, tenés mucho conocimiento de lo que han sido las crisis argentinas en estos últimos 30 años. ¿Qué opinión te merece todo lo que está pasando a nivel nacional y las decisiones que está tomando el Gobierno? Bueno, a ver, primero me parece que los argentinos, nuestro país, tiene una crisis de crecimiento. Hace mucho tiempo, casi 70 años, que nosotros no hemos podido exhibir un periodo de crecimiento sostenido de más de 10 años. Y esta crisis de crecimiento recurrentemente nos ha llevado a tener crisis de inflación fundamentalmente vinculada en lo que se llama, en términos económicos, la restricción externa, tener, disponer el Banco Central de suficientes dólares como para hacer frente a cualquier tipo de demanda de cambio de pesos por dólares. Y entonces, hemos tenido en este último periodo algunas estabilidades, como puede haber sido, la estabilidad que dio en su momento en la década del 80 el plan austral, y después se desbordó y caímos en la inflación. Después del periodo de estabilidad entre el 91 y el 96, 97, lo que fue la convertibilidad, que también nos llevó al colapso del 2001, digamos. Y de ahí en adelante hemos tenido periodos de crecimiento, como fue el proceso del 2003, 2004, pero que fueron más efectos del rebote. Veníamos de pozos muy grandes y rebotábamos. Pero la restricción de la falta de dólares en el Banco Central se debe fundamentalmente a que la Argentina exporta poco y necesita, para poder desarrollar su industria y su comercio interno, importar mucho. A ver, más del 80% de los componentes de los insumos industriales de la industria argentina tienen algún grado de importado. ¿Está bien? Sí. Entonces digo, estamos en esta restricción. A este problema, el gobierno, que también tenemos que decirlo, el gobierno de la coalición que yo integro, de Junto por el Cambio, tuvimos un problema en abril del 2018 que se profundizó en una crisis de desconfianza después que se dieron las pasos en el 2019. Y acá el otro tema. El capital es altamente sensible a la inseguridad. El capital en el mundo prefiere ir a lugares seguros que ir a lugares donde gane mucha plata. Hoy en el mundo el concepto de seguridad jurídica, económica, de las reglas del juego, impositiva, es mucho más determinante que la ganancia que se pueda tener en un lugar. Nosotros en la Argentina tenemos distintos vectores de la economía, de la agroindustria, el litio, la minería, la producción agrícola, la producción ganadera o agropecuaria. Pero el problema que tenemos es que necesitamos inversión de capital para que ese potencial de riqueza se convierta en producción de bienes, de servicios, que den empleo de calidad. Y bueno, me parece que este gobierno ha hecho las cosas muy mal. Porque este gobierno ha privilegiado, como privilegia, a ver, yo te diría, normalmente hay una definición del populismo que es a la que yo más adhiero. El populismo son aquellas concepciones de gobierno que les gusta gastarse los recursos futuros para resolver las adhesiones propias del presente. Y esto estuvo muy presente, fundamentalmente, en los dos gobiernos, más en el segundo que en el primero, de Cristina Fernández de Kirchner, y es la primera vez que estamos asistiendo a un gobierno de populismo con restricciones de recursos. Y entonces, para tratar de tapar eso, aumentan la emisión, toman deuda. Un detalle, este presidente, con las distintas formas de endeudamiento, ha endeudado a la República Argentina casi 100.000 millones de dólares. Tres veces lo que se endeudó en la gestión del presidente Macri. Y no estoy diciendo que la gestión del presidente Macri no haya cometido errores, porque de hecho, cuando uno está en el gobierno, intenta una reelección y pierde una elección es porque hay cosas que la sociedad juzgó que no estaba de acuerdo. Y este es el daño, pero este gobierno, que no es solamente el presidente Fernández, es el partido justiciarista, es el kirchnerismo, es Cristina Fernández de Kirchner, es Sergio Massa, es el responsable de este gobierno. Yo no sé quién es el que le entrevistaba anterior, pero coincido con su definición. Bueno, no está mal tener diversidad de monedas de intercambio del comercio exterior, sean yuanes con China, sean reales con Brasil, sean dólares con Canadá, con Estados Unidos, sean euros con la Comunidad de la Unión Europea. El problema es que no se los hace para reafirmar estabilidad, sino que se los hace para aumentar el endeudamiento. Se los hace como una galimatía, como una herramienta de distracción del problema de fondo. Nosotros tenemos un problema de fondo que es el déficit. El déficit fiscal produce la necesidad, deja al Banco Central sin dólares, como está ahora, aumenta la emisión y eso aumenta la inflación, y entonces el ingreso de la familia argentina alcanza cada día para cada vez menos, y mientras menor sea ese ingreso, el impacto de la inflación es mucho más fuerte, por eso aumenta tanto la pobreza, y está en un círculo vicioso del cual, yo no sé si no sabe o no quiere salir, y me parece que van a dejar un presente de pobreza, de endeudamiento y de restricción externa, falta de disponibilidad de recursos del Banco Central, que nos aumenta el desafío de los que queremos gobernar a partir del 10 de diciembre en la Argentina. Walter, ¿y cómo solucionamos ese déficit, que es la clave de todo, déficit fiscal, que es la clave de todos los, que a partir de ahí se encargan todos los problemas, la emisión, etcétera? Es decir, ¿dónde está, dónde debemos, es cuestión de recortar, aumentar ingresos, cuál es la estrategia para encarar ese problema? Yo creo que es una combinación de varios factores, no es unicausal, es multicausal, sin duda el desafío de resolver el déficit no tiene soluciones prácticas ni rápidas. En mi visión, la resolución del déficit no se puede hacer dejando a los más vulnerables al intemperie. Hay que hacerlo con la gente adentro, primera definición. Segunda definición, tiene que haber un nuevo pacto de gobernabilidad federal de la Argentina, porque la generación de ese déficit tiene mucho que ver la falta de coordinación y concurrencia entre el gobierno nacional y los gobiernos provinciales. También tiene mucho que ver en discutir un pacto federal de impositivos, no podemos tener redundancia de distintos tipos de impuestos que los cobra la nación, los cobra algunas provincias y también los cobran algunos municipios. Y el tercer elemento va a ser, tiene que ser un proceso concertado con los sectores del empresariado, con los sectores de la inversión, con los sectores del trabajo y con las representaciones institucionales a nivel nacional y a nivel provincial. Y nos va a llevar, a ver, acá hablo no por mí, sino por lo que dice nuestro especialista de economía de la Fundación Alem. Nosotros tenemos un programa que estimamos que se puede resolver el déficit hasta llegar a no tenerlo en un plazo no mayor de 24 a 36 meses. Pero va a ser un proceso de disminución gradual, un proceso que no aumentando impuestos, pero sí mejorando la recaudación y particularmente mejorando la recaudación de aquellos impuestos a la renta, particularmente el impuesto a la ganancia. Hoy en la Argentina, los grandes grupos empresarios tienen tecnología, tienen recursos profesionales como para atenuar el impacto de la recaudación en sus aportes. Mientras que las fuentes del empleo argentino, que son las PYMES, quedan expuestas a una maraña tributaria que los termina sacando a muchos de ellos del sistema tributario. Porque se ha convertido el sistema tributario en una maraña que es imposible llevar adelante, que hay que tener equipos de tributaristas, equipos de abogados, tecnologías que no están disponibles, accesibles para la pequeña y la mediana empresa, sea del comercio, del campo, o sea desde el sector industrial. Entonces, es un conjunto de herramientas. Pero lo que hay que tener, lo primero que hay que disipar, lo primero que hay que acordar y que hay que convencer a la mayoría del pueblo argentino que el déficit es muy malo para la vida cotidiana de los argentinos. El déficit es el primer causante del aumento de los precios de la inflación. No es lo único, pero es el primero. Entonces, digo, hay que sacar aquellos que creen que ser progresistas es aumentar el déficit. Esto es falso. Es dañino. Los grandes empresarios, los grandes grupos empresarios, o los sectores de altísimos ingresos que los hay en la Argentina, pocos, pero de altísimos ingresos, a ellos nos afecta poco la inflación. A ellos nos afecta menos la inflación. Lo que afecta la inflación es la inversión. Entonces, es un proceso gradual, constante, multicausal, y que necesita de una concertación política e institucional entre nación, provincia y municipio. Walter, y hoy, juntos por el cambio, ¿está preparado? Imagino que creen que están preparados para poder hacer los cambios necesarios a partir del 11 de diciembre, en el caso de acceder a la presidencia. Pero a veces, desde este lado, se ve especialmente al PRO, digo, todos los partidos tienen sus internas, Radicalismo tiene dos candidatos, Morales y Manes, que hoy para muchos corren en desventaja contra Bullrich y Larreta, pero da la sensación que el PRO está más preocupado por mantener la ciudad con un hombre del PRO y que no gane Martín Lustó, que dentro de todo es Juntos por el Cambio, que en preocuparse por ganar la presidencia. ¿Está muy metido en el internismo del Juntos por el Cambio y de los socios del PRO? ¿Puede perjudicar en la elección general? Mirá, la democracia es diversidad y es competencia. Yo estoy convencido que la competencia democrática permite dos cosas que son muy positivas. Permite el surgimiento de liderazgos que son indispensables para conducir procesos de gobierno orientados a obtener los resultados que tenemos que obtener. Y en segundo lugar, hace parte a la ciudadanía en general, no solo a los afiliados a los partidos, en la toma de decisión de quienes eligen el pueblo como los mejores candidatos, porque el afaso es eso. Primero el pueblo elige los candidatos y en general elige los gobernantes. Y a mí me parece que la competencia es buena. Yo no me voy a meter adentro de la vida interna de los socios del PRO porque bastante tengo con la vida interna nuestra. Pero lo que te quiero decir es que a mí no me preocupa. Lo que te puedo asegurar es que la unidad de Juntos por el Cambio está garantizada. Si va a haber competencia de 3, de 4 o de 2, esto lo sabremos el 24 de junio. Pero en Juntos por el Cambio yo estoy convencido que va a haber competencia. Y que la competencia enriquece porque además las coaliciones se hacen entre los distintos. ¿Y por qué hoy en el mundo, en la Argentina y en la región gobiernan coaliciones? Porque la complejidad de gobernar ya nos obliga, nos indica que no es necesario es necesario, perdón, tener una base de sustentabilidad política en el Parlamento, en la sociedad, en el territorio, que es mucho más amplia de lo que puede dar un solo partido político. Así que, me parece que la democracia, por supuesto, que cuando hay gente que cree que ellos son más importantes que la organización política a la que pertenecen, bueno, hay gente que cree esas cosas y termina en el ostracismo. Pero yo te podría garantizar y garantizarle a la audiencia que junto por el cambio no se rompe, que junto por el cambio está en un proceso de competencia que es muy intensa porque también sentimos que somos, creo, la fuerza política de oposición a este gobierno con mayores probabilidades de ser la fuerza política que gobierna en Argentina a partir del día de diciembre. Pero ahí tenés un tercer actor y ya hay parís hablando que es Javier Milei y voy a introducir una próxima pregunta. ¿Cómo está la situación en tu provincia en San Luis teniendo en cuenta que los armados en las distintas provincias varían? En Mendoza Demarchi va por afuera y apareció con un candidato vice-radical cuando nadie lo esperaba pero por afuera de Cambia Mendoza como se conoce allí a la alianza entre el radicalismo el pro la coalición en Chubut perdón en Río Negro las elecciones juntos por el cambio fue dividido parte con el oficialismo parte con la oposición en Neuquén pasó lo mismo ¿Cómo está la situación en San Luis donde además el Adolfo se peleó con el Alberto y el Adolfo apoya a Poggi candidato a gobernador que es el candidato de Juntos por el Cambio a ver separemos las cosas a ver nosotros la oposición estamos unificados alrededor de Cambio a San Luis que tiene como candidato a gobernador a Claudio Poggi Claudio Poggi fue un ex gobernador de la provincia de San Luis que a partir del 2017 él se incorpora a Juntos por el Cambio a Cambiemos él tiene una cercanía muy importante con el PRO a partir de ese escenario para esta elección que el gobernador Alberto Rodríguez Sá decidió hacerlo por ley de lemas este que es un muy mal sistema electoral pero a partir de que el oficialismo decidió la ley de lemas este Cambia a San Luis amplió su convocatoria a otros sectores de la oposición de San Luis entre los cuales está el del ex gobernador Adolfo Rodríguez Sá que han decidido incorporarse en el en el lema opositor de Cambio a San Luis ajá y y yo creo que tenemos una alta chance estamos trabajando para eso tenemos la la vocación y la ilusión también política de que este el próximo gobernador de la provincia de San Luis sea el contador este Claudio Poli ahora de ahí para adelante yo no el el actual senador Adolfo Rodríguez Sá no es que se incorpora juntos por el cambio cambio de San Luis es una expresión provincial que se correlaciona mayoritariamente los que integramos cambio de San Luis somos parte de juntos por ejemplo pero no todos entiendo entre este pero no todos está Adolfo clarísimo Walter yo te agradezco mucho estos minutitos que nos diste este sábado este feriado largo que muchos lo están aprovechando para descansar así que te deseamos un muy buen fin de semana y seguramente ya te tenemos llamando en algún momento del año para seguir hablando de política con todo gusto le agradezco y les mando un abrazo grande a ustedes y a la audiencia un abrazo era Walter Ceballos dirigente de la Unión Cívica Radical miembro de la mesa y que trabaja en la Secretaría General de la Nación haciendo Andor ísimo y s ab i am a la